hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a probar unas palomitas nuevas ya tiene rato por eso ven un poquito traqueteado el empaque tiene rato que las compré y dice que son nuevas no sé si por ahí las visto tú a chú de leeks y son palomitas con sabor cookies and dreams se supone que tiene cobertura de ese sabor no sé si traiga algunos pedacitos de chocolate por ahí no los es un tamaño grande 150 gramos en mi mano personal el paquete está grande y se mezclamos lo que más te gusta palomitas con caramelo cremoso galletas sabor chocolate agrega un puño de las actos delix cookies and cream a tu lado favorito como topping no tengo helado para probarlo pero yo creo que está rico vamos a verlos a ver qué tal pero antes de eso dice palomitas de maíz sabor a chocolate y vainilla cubiertas con trozos de galleta me encanta leer las descripciones del producto porque así nos damos una idea a ver qué es lo que está prometiendo el fabricante y versus lo que en realidad wow basta con abrirlas da el olor el olor el aroma a las cookies and cream y se fijan tiene 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 huele más a galletas es un poco confuso esto porque huele más a galletas que a palomitas wow tal cual murieron galletas las pusieron en una bolsa de palomitas las agitaron y así dio el sabor si te gustan las galletas caramelizadas estas te van a encantar si es un poquito más salada como yo y prefieres unas galletas con mantequilla o picocitas estas tal vez no sean muy de tu agrado pero bueno las recomiendo vale la pena probarlas sí no sé cuánto me salieron la verdad tal vez unos 40 y algo 60 y tantos pesos no sé las compré soriana y ya tiene rato seguramente esto no es una versión especial digo una edición especial una edición limitada es que seguramente como ya tiene rato que las compré pese a que dicen nuevas seguramente ya son súper fáciles de encontrar en cualquier supermercado o tienda de conveniencia en tiendita de la esquina no las he encontrado eso sí cuéntame tú si ya probaste estas nuevas actú del x cookies and cream espero que te haya gustado este esta review repito están muy buenas si prefieres más las picocitas tal vez están no sean muy de tu agrado pero en sí están muy bien cumplen cumplen con lo prometido bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao bueno nos vemos en el siguiente vídeo